¿Esta información qué significa? Estamos en receso de invierno, los alumnos, según la lectura, no nos habla de la obligatoriedad de los alumnos, sino los alumnos están en receso y no están obligados a asistir en el sentido que no se les va a pasar asistencia, no se les va a tomar evaluación y no se van a enseñar contenidos nuevos. Por el otro lado, hay una indicación hacia los docentes. Todo aquel personal docente que está involucrado deberá asistir a las instituciones educativas y dar alguna actividad o establecer estrategias para permitir justamente una actividad pedagógica.